Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World of Warships, hoy con tres invitados muy especiales, que son los organizadores del torneo español Choque de Titanes, que habéis visto ese otro día que puse el vídeo en el canal, que se celebrará en septiembre, y pues bueno, hemos decidido hacer una pequeña entrevista para que ellos mismos puedan presentar el proyecto, puedan aclarar algunas dudas que algunos comentarios ha habido por YouTube de que no quedaban claros, y bueno, los presentarios, aquí tenemos a Sundar, a Likan y también a Gabri, hola chicos, muy buenas, 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 disculpa ausencia de cámara, ha habido problemas técnicos de que básicamente no tenían webcam, así que solo me veis a mí, pero bueno, no pasa nada, mientras los podáis escuchar a ellos, que es lo que tienen que decir, es lo importante, así que chicos, bueno, primero gracias por la curiosidad de la entrevista, vale, que ha costado un poco cuadrar, pero creo que era importante que podréis presentar el proyecto bien, en condiciones, y bueno, si os parece, empezamos ya con la primera preguntita, que es básicamente cómo salió esta idea de este proyecto, en esta idea de este torneo. Si me permitís, empiezo yo, va a ser muy sencillo decirlo, porque básicamente salió de un grupo de jugadores, que estábamos en una antigua comunidad llamada Cinema Codomal, World of Wars y Comunidad Española, vale, que vimos que en su momento el Discord estaba muerto, y que vimos también que los demás de los clanes, pues, están muy dispersos por problemas internos que hubo en años anteriores, y decidimos reactivar lo que viene a ser la comunidad, porque que otros países y otras nacionalidades tengan su propia comunidad, y nosotros nos la tengamos, pues, vimos, hostia, aquí hay que actuar, y decidimos crear un servidor, un servidor que en sus primeros inicios estuvimos debatiendo cómo se llamaría, que luego tendría, y decidimos, al final, llamarlo Comunidad Hispana de World of Warships. Dentro de ella, pues, una serie de procesos, de reuniones con diferentes clanes, atraímos la idea a varios clanes, y decidimos, básicamente, que estuviesen representados para que tuviesen su voz y su voto dentro de esta comunidad, y así, hostia. Poder hablar sus problemas y sus tejemanejas que tuviesen entre ellos en un lugar público para que se pudiese, yo qué sé, solucionarlo. Y, posteriormente, tuvimos una idea, una idea que, hostia, nos recordó hace años cuando se formó la primera y segunda Liga Española, que la primera, supuestamente, creo que la hizo Wachi o Pesecha, y no me acuerdo exactamente con quién fue, y la segunda con Red Bull, que acabó, como algunos recordaremos, muy mal. Dijimos, hostia, vamos a traer una Liga. Recuperar un poco lo que es el espíritu de hacer un torneo de comunidad, ¿no? Claro, en plan, nuestra idea principal era atraer al mayor público para que todo se divirtiese, todo pasase bien, realmente. No hubiese inquinas, no hubiese problemas, insultos, si hubiese picadas de estas de partida, hostia, te solucionan en partida, risas, yo qué sé, algo divertido. No lo que hemos traído otros años, que es en plan bronca, jaleos, problemas de todos los clanes, pues no, eso. Yo creo que eso pasa, en todos los clanes pasa, que lo sabemos todos los que estamos aquí. Y cuando hay eventos de este tipo también, a nivel de organización, seguro que habéis tenido historias. Sí, la principal fue que empezó el proyecto en febrero de este año, y por diversos motivos, problemas técnicos, clanes, no clanes en sí mismos, sino baterías de clanes, me refiero. Problemas hasta nuestros de trabajo, fallos en el tema de fechas, porque no acordamos una fecha concreta, porque si uno podía en el otro no, tal y cual. Pues el proyecto se dejó ahí parado hasta finales de mayo, principios de junio, cuando decidimos reactivarlo. A lo cual, a IGA española, que inicialmente iba a ser, que iba a costar de varios findes, decidimos acortarlo y hacerle un lavado de cara. O sea que estamos hablando que lleváis prácticamente casi seis meses con el tema este, ¿no? Sí, contactando con clanes, mirando peculiaridades, mirando opciones. En otros conceptos, Gabri, que está aquí, te lo puedo decir, ha habido muchísimos problemas en cuestión de normativa. ¿Qué normativa coger? Si cogemos las de COTS, habría que ponerla ambientada. Es más, ahí te lo puedo decir, si quiere. Sí, principalmente, bueno, la primera versión fue un reglamento de COTS, traducido simplemente. Y hace un par de meses, pues, hemos intentado dar un poquito de un toque personal. Y ahora es el reglamento que estará puesto. Digamos que la primera idea es basada en el Kino PESI. Sí, sí, la primera idea era un 9 contra 9 y todo eso casi igual que un COTS, para no calentar mucho la cabeza. Bueno, claro, es un formato ya muy establecido, ¿no? De qué se puede hacer, qué no, qué tipo de barcos y todo. Pues, vaya, lleváis bastante tiempo ya con el tema, ¿eh? Porque parece fácil, digo, más que nada para el público en general, que es como... Montamos esto y si a veces montar una simple clan wars ya cuesta, por el tema de organizar a la gente y todo, pues, montar un torneo que encima tiene que haber normas y todo, pues, también tiene que ser lo suyo, básicamente. Inicialmente, lo suyo realmente fue el fallo organizativo, porque, piensa una cosa, los clanes actualmente están muy dispersos. Pues, hay gente que se conoce entre ellos como, yo me puedo conocer contigo o con Laika, pero no hay un orden que diga, hostia, yo me conozco al comandante de Tear, tengo una relación con el comandante de Tear y me lo paso bien con el comandante de Tear, ¿no? O con el Kuka o con el de Tifón, ¿no? Hay dos clanes, normalmente suelen estar entre ellos, suelen haber dos o tres amigos, pero no suele haber un clan que digas, hostia, pues, el fallo principal es el fallo organizativo, que al final hemos conseguido solucionar. Las normas las hemos traído para que todo el mundo se vea que se lo pueda pasar bien, hasta gente de Sudamérica se pueda apuntar, si quiere, porque hablamos con jugadores españoles, no hablamos con clanes, en plan... Sí, perdona. Para que no entiendas esa situación. Sí, sí, no, está claro. El tema es, como ya hemos preguntado el tema de cuando ya vais preparando, porque es la idea con la conversación, os pregunto, Wargaming está como al corriente de este torneo. Sí, tenemos personal que se ha encargado de contactar personalmente con Wargaming. Wargaming ha aprobado todo el proyecto, la iniciativa, les ha parecido muy bien. Incluso tenemos dos miembros del personal de Wargaming dentro del servidor, con los que podemos contactar por si tenemos cualquier duda o necesitamos cualquier cosa. Y también además nos han logrado facilitar premios y todo para el torneo, porque en un primer momento la finalidad del torneo era más que nada fomentar la cooperación entre los diversos clanes y miembros de la comunidad española. Entonces, claro, en ese primer momento no teníamos en mente la idea de premios, pero viendo que ya ha habido un apoyo de forma oficial y nos han facilitado premios, con eso intentamos que haya un mayor alcance del torneo y más gente, aparte de por qué quieres conseguir ganar algo, se te lo pase bien, se divierta y se demuestre que la comunidad española es un sitio bastante disfrutable, que puedes jugar sin problema y pasarlo bien con tu amigo. Bueno, es importante tener el apoyo oficial de Wargaming, que es que no, también es importante porque se pueden organizar estas cosas a nivel local, en plan, nos juntamos cuatro amigos, tenemos un torneo y todo, pero si ya confirmáis que tenéis el apoyo oficial con un par de personas, incluso decís que están en el Discord, pues un poco para si alguna cosa que pueda ayudaros o lo que sea, pues también es importante que la gente lo sepa, que ya no es simplemente una sala de entrenamiento que habéis montado tres o cuatro personas organizando, sino que ya hay la implicación también de la empresa del juego, básicamente, y que también hay premios que a principio no estaba muy claro y ahora ya oficialmente sí que hay. No sé si podéis decir qué premios son, porque yo ahora mismo no me acuerdo, desde que los dijisteis en algún comunicado, pero no sé si recordáis un poco qué tipo de premios se puede llevar la gente. Básicamente podemos ahí entrar dentro de materia, porque realmente los premios yo pensaba que iban a ser un poco mech, porque no es como Keynote de Seas o un torneo de estos conocidos, es un torneo de nueva creación, y me sorprendió bastante la aceptación que tuvo entre Wargaming, porque para el primer puesto, ya sé que no es un Tier 10, ni un Tier 8, ni un 9 Premium, cada persona del equipo que ha ganado, se puede llevar un Tier 7 Premium, es decir, estamos hablando que son 30 pavos para cada uno, y evidentemente no son 7, serían 9, ¿vale? En plan, cual equipo lo forma 9 personas, que son 30 pavos por persona, que daría Wargaming de gratis solo para participar en este torneo, para que se lo pase bien, para que lo disfrute, para, yo qué sé, cualquier cosa, realmente es un buen premio. Bueno, de gratis no, es para que gane. Vale, 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 quitamos el tema de tener que ganar, pero tú ya me entiendes, Gabriel. Sí, sí. No, no, pero un Tier 7 está bien. El segundo premio, estaríamos hablando, que es un Tier 6. Para el tercer puesto, tenemos un Tier 5, ¿vale? Ya estamos un poco bajando, pero, tía, siguen siendo barcos gratis, que te están dando una compañía. Para el cuarto premio, ¿vale? Tenemos, para el cuarto premiado, en este sentido, tenemos un contenedor de viajes lejanos, es decir, Premium, ¿vale? Estamos hablando de que es un contenedor que tiene más posibilidades de que toque una skin permanente para un barco. ¿Vale? Y para el quinto al octavo puesto, ahí ya los premios, pues, evidentemente, son realmente simbólicos, ¿vale? Con tenedores de más carbón, que serían un por tres, por cada premiado de equipo que haya quedado entre el quinto y el octavo puesto. Para los que hayan quedado más para atrás, por tema de que no han llegado a esas rondas, o porque se han apuntado a más equipos y diferentes eliminatorias no han pasado, pues, no tendrán premio. Pero, desde nosotros, queremos agradecer a todos los que vayan a participar este apoyo que están dando a la comunidad. Los premios, sinceramente, están bastante bien, es lo que decimos. Hay que entender, obviamente, que no es un torneo oficial de Wargaming en el sentido de que lo ha montado él, sino que es un torneo montado por usuarios, pero con la aprobación de él, pues, bien, no están nada mal los premios, sinceramente. Es lo que estamos comentando, que tampoco van a regalar un tier 10, obviamente, porque no es un torneo de cocho y algo por el estilo. Pero que está bastante bien para esto. Que, de hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta. Si me dejo matizar a los premios un momento. Claro, claro. Para poner contexto a la gente, de primera dijimos de no dar premios, porque es que no podíamos. Directamente salían de nuestras carteras los premios y no podíamos. Luego debatimos si podían los community contribute, en tu caso, JM, dar vuestros códigos de contributo como premio. Entonces, pues, luego un compañero en la organización fue a hablar con Wargaming y nos dieron todos estos premios. Ya que dijimos, madre mía. Porque para poner contexto, por ejemplo, las Classics, creo que son, antiguamente, daban camuflajes de todos de Brasil. Sí. Que, en comparación con las Classics, antiguamente, pues, los premios estaban muy bien. Sinceramente, sí. Porque, aparte de lo que estáis comentando, que ya no es únicamente decir, mira, ese solo hay para ganador y ya está. Sino hay para ganador, segundo, tercero, cuarto, quinto. Es decir, que realmente para ganar todo el mundo se lleva premio. Solo por participar. Entonces, digo, esto me está bastante bien, sinceramente, porque que habéis logrado conseguir que Wargaming facilite estos premios también es un logro tener en cuenta. Claro, eso hace un par de semanas o meses era impensable. Claro, claro. Esto me lleva a la siguiente pregunta cuando estabais hablando del tema de equipos. Que es, vos habéis dicho que, en el reglamento, que los equipos no se limitan únicamente a decir, pues, tiene que ser un solo clan, ¿no? Sino que puede estar formado por jugadores de varios clanes, ¿no? ¿Habéis visto si esta iniciativa ha sido bien aceptada por la gente que participa? A nivel general hemos visto que ha habido bastante buena aceptación porque tenemos ya registrados equipos que hay miembros de distintos clanes. En base, este era uno de los principales objetivos con los que queríamos cumplir en este torneo, que es fomentar la cooperación entre miembros de distintos clanes y dejar atrás viejas rivalidades, ya sea, por lo mejor, antiguos miembros que causaron algún alboroto o cosas así. Y que se pueda disfrutar de una mayor cooperación entre todos los miembros que integran la comunidad. Entonces, sí, hemos tenido, ha habido muy buena aceptación y tenemos formado equipos oficialmente de este tipo. Y también, el problema también sería que a veces sí, a lo mejor hay tres personas que quieren participar de un clan y el resto no quiere, esas tres personas se quedaban, si fuera solo de clanes, digamos, se quedaban fuera, en cambio. Son tres personas, bueno, no pasa nada, te juntas con tal equipo que haya que falten tres y ya está, ¿no? Por una pequeña aclaración, también lo que ha dicho mi compañero, es que, por ejemplo, ya tenemos un equipo que, digamos, que está situado en Sudamérica, como es FOCA, ¿vale? FOCA es un clan de gente de Latinoamérica, que su punto es jugar en servidores de EU, ¿vale? Yo no tengo ningún problema de que se apunten. Además, a mí me encanta que hasta los propios que no pertenecen a España, como soy la comunidad latinoamericana, ya han decidido, hostia, me llama el torneo, me quiero inscribir como equipo, ¿vale? Y hace poco hemos tenido también el mensaje de un streamer allí importante de Latinoamérica, que seguro que se acuerda mejor a Gabri, porque Gabri es el que trata estos temas más que yo. Chaval este que te contactó el otro día, ¿sabes quién te digo, no, Gabri? Sí, Javo. Javo, ¿vale? Para los que más veis streaming de Latinoamérica, más o menos sabéis quién es. Yo es que no veo prácticamente streamers, porque básicamente estoy todo el día haciendo, estoy llado. Así que realmente, la verdad, pues este hombre nos contactó y nos comentó que sí podía streamer el torneo. Estamos hablando de que es un streamer allí, de allí importante, así que me encanta la aceptación que está teniendo. Y si esto llega a tener una aceptación muchísimo mayor, quién sabe si algún día esto se podría abrir a términos de la comunidad hispana en general. En plan, estaríamos hablando de Latinoamérica y España, quién sabe. Habrá que ver cómo va esta edición y a partir de ahí ya se irá abriendo. Me imagino, ¿no? Pues sí, evidentemente. La cosa es, primero, que se lo pasen bien, que disfruten. Esto es el mensaje que siempre vamos a dar. Y sobre todo, que todas las rivalidades en el campo de batalla. Esperemos que sea así. Bueno, es lo que se busca, inicialmente. Vale, os iba a preguntar ahora también, que eso ha generado alguna pequeña duda en algún comentario de cuando puse el vídeo de anuncio en YouTube, que es el tema de la limitación de los barcos. En principio, habéis dicho que los superbarcos en sí es como prohibido, ¿no? ¿Hay algún motivo, aparte del obvio, para que se prohiban los superbarcos? Así, a estándares oficiales, te podría decir que, sin menospreciar a aquellos que lo juegan, son barcos que rompen mucho el juego, que están demasiado pasados. No estamos hablando de que sean tiers 11, que bueno, tier 10, tier 9, más o menos a la par. Pero, como nosotros llamamos que son los tiers 11, no son 11. Son 12, en realidad. Son 12, 13 o 14, en algunos casos. Estamos hablando de que son barcos que no tienen una limitación, un estándar fijo. Estamos hablando de que son barcos que destruyen prácticamente a tier 10, como le vean. Así que, quieras o no... Que básicamente es por el motivo de demasiado fuertes para un tier 10. Claro, un barco de esos, en buenas manos, yo, justamente, he visto en práctica que se ha llevado la mitad del equipo enemigo. Vale, vale. En buenas manos. Confirmamos que es básicamente para evitar que haya una superioridad exagerada en un momento dado de la partida, porque un equipo pueda tener un superbarco y el otro ha sido destruido, por ejemplo, a partir de aquí hay una diferencia de poder de ataque demasiado grande, ¿no? Bueno, digámoslo así, en términos coloquiales, los superbarcos rompen demasiado la igualdad en, digamos, el fair play dentro de la partida y no podemos atestiguar de que un superbarco sea la mejor opción para que haya una igualdad. Tiene que haber una igualdad tanto de barcos como de personas. Unas serán mejores o peores, pero ya entramos dentro de las cualidades que tenga dicha persona. Vale, han preguntado también por ahí si entonces se permiten submarinos y o portaaviones. Bueno, siguiendo lo que ha comentado mi compañero, también hemos considerado que el tema de los portaaviones submarinos en muy buenas manos es capaz de hacer un auténtico destrozo al equipo rival. Y son también tipos de barcos que, si el usuario es muy bueno, es muy difícil poder hundir, es muy difícil hundirlo. Entonces, requiere mucho esfuerzo, distraer al equipo y romper el juego, básicamente. Como sea un tío muy bueno. Ya, ya. Entonces estamos hablando de que sería un formato tipo, como en las Clan Wars, que al menos de momento no se han permitido submarinos y portaaviones solo hubo una ocasión y después ya los quitaron. Entonces seguiremos un poco en el formato Clan Wars, ¿no? Decía, aparte que no hay superbarcos, pues tampoco clases especiales de por arriba o por debajo. Simplemente barcos de superficie, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, básicamente sí. Vale. Y después siguiendo con esta pregunta, claro, hay gente que pregunta si entonces se puede ir full agorazado, full crucero, full destructor. Es decir, como la gente preguntaba si había... De hecho creo que en las normas lo podéis decir bastante claro, ¿no? Pero en el primer caso del Desmoins y el Salem, pues os dijisteis, no está limitado. Es decir, una cosa es un Desmoins, otra cosa es un Salem. Entendemos entonces si en un equipo puede haber un Desmoins y un Salem. Sí, en el caso del agorazado solamente puede haber uno, porque el equipo es T7. Y luego la única prohibición en sí en general es que cada barco tiene que ser único. No se pueden repetir. O sea, si sale el mismo nombre está prohibido. Vale, entonces digamos que agorazado solo puede haber uno. Y por ejemplo cruceros puede ser el resto. Sí. O puede ser el crucero o el destructores, pero solamente como máximo un agorazado. Ok, o sea, limitaciones a un solo agorazado. Sí, y también otras limitaciones que... Los barcos especiales estos como el SOMES, el Puerto Rico, que no se pueden comprar ahora mismo. Ah, es verdad, sí. Por motivo obvio, básicamente. Y el Luciana y luego el GDAS. Luciana porque tiene aviones y el GDAS porque de momento está roto. Vale, vale. Puede balancear la partida. Vale, vale. Ya sabes, a los que habéis preguntado, estas son ahora mismo las limitaciones. De todas formas, imagino que el día 21, el día 1 de Steam Deck de la Reunión de Capitanes, también se les informará a todos de... O sea, recordará todas estas limitaciones. Sí, sí. Vale, sin problema. De todos modos, el día 1 también posiblemente se informa a los capitanes de que la formación del torneo como tal se va a cambiar. Me explico. Debido a los equipos que se han apuntado, que son ya bastantes para la época en la que andamos, que estamos a principios de agosto, estamos hablando que la finalidad de inscripción está a finales de este mes. Es decir, que estamos prácticamente en pañales, ¿vale? Y se han apuntado ya bastantes equipos. Y no contábamos con que se apuntasen tantos tan rápido. Tan rápido, tan rápido. Contábamos que, yo que sé, tardasen más en buscar a la gente, pero veo que hay muchísima aceptación. Pero es vacaciones. Ahora la gente quiere apuntarse ahora y no olvidarse después. También puede ser. Y con todos los equipos que ya tenemos apuntados, que te puedo decir que son más de 8 y rompen con la temática del torneo por eliminación única, vamos ahora a cambiar el formato a torneo liguilla, como en COTS. Y después va a ser torneo de eliminación, para seguir la temática de lo que se... Digamos que habrá la previa, o sea, la previa del torneo, que será como la liguilla. De momento lo estamos mirando. Vale, ok. Work in progress. Sí. De momento lo estamos mirando. Sin problema. Pero es bueno que ya haya tanta gente con esos equipos que se han apuntado. Sí, en otra revisión era que en un mes, así, cuando te acabas en las plazas, o sea, la inscripción, fuese nuestro equipo. Y no encontramos que la primera semana y media, más o menos, se han apuntado más de 8. Eso son buenas noticias. Vamos el estrés que pueda ocasionar después, pero a nivel del torneo son muy buenas noticias que tengáis tanta aceptación. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es el tema de los árbitros. Que también comentasteis que habrá árbitros en cada partida para velar de que realmente no hay ningún tipo de infracción. La pregunta justamente es cómo lo vais a hacer. Porque los streamers sé que sabemos que tendremos el modo espectador. Los árbitros imagino que sean también con el modo espectador. De momento, los árbitros seremos yo y Solder, creo. A no ser que la Ican quiera. Y el tema de cómo arbitramos, pues, entraremos en la partida, dependiendo, o nos quedamos fuera. Pero básicamente el sistema de pasar a quien gana o tal es mediante replay. Y una captura de pantalla del resultado final. Sí, esto ya dicen las normas, que los equipos están obligados a mandar las capturas de cada batalla. Y que todos tengan las replays activadas por si hubiera que mirar alguna jugada o alguna cosa conflictiva. Claro, yo en mi caso, si no hay partidos que se jueguen a la misma hora, sí que estaré dentro. A ver que todo... Porque claro, como nos patrocina Wargain, quiero que todo salga bien. O sea, que decimos que ahora los replays siempre se puede ver si hubiera pasado alguna cosa o alguna cosa. Claro, si hay algún insulto o discrepancia, o si piden un restart que se cumpla, que han entrado dentro del horario, de los dos minutos. No sé, de otra organización no vamos a permitir que se se tenga una norma. Me explico. Si en partida, porque te has picado, porque no sale como tú quieres la partida, o porque te da la gana, te pones a insultar, a faltar a la educación, o hay una queja, con pruebas, pistas, hacia ese equipo, yo tendré que tomar una decisión con mis compañeros. Pero va a ser totalmente directa, no vamos andando por las ramas. El equipo, por saltarse las normas, hay que descalificarlo, se descalifica, y yo lo siento mucho, pueden protestar luego, pero las pruebas están vistas. Eso es lo que hay, es lo más correcto, respeto, como en el fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte, si quieres que te respeten, respetas. Y si no respetas, pues lo siento mucho, pero no vas a traer cabida. Sí, no, no, eso también es importante, porque lo que decimos que al final, si el espíritu se supone que de este torneo, pues, crear un poco de buen ambiente o de cordialidad, si hay gente que pierda los papeles, pues, se supone que no debería. Claro, aparte también que estamos sujetos a las normas de World Gaming, aunque sea un torneo extraoficial. Vale, entonces, a ver, vale, la siguiente pregunta va un poco en relación a lo que habéis dicho del, creo que lo ha comentado Gabriel, el tema del, de agregar los dos minutos y entra, hay que hacer una, como un, como repetir todo, etcétera. ¿Qué decís? Que a veces hay problemas de conexión y por eso hay posibilidades de que, pues, oye, que se me ha colgado internet, que yo no he podido entrar, etcétera. Y entonces, ¿es solo en estas circunstancias que se permite hacer un reseteo, digamos, de la partida? En eso sí, claro. Mientras que esté dentro de los dos minutos, se puede. Una vez que pasan los dos minutos, como en las Cots, aceptas que el partido se juega. Vale, vale. Respecto al mismo reglamento que Cots, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora en el Warsim Master pasó que en la partida de no P contra otro, se pararon antes de los dos minutos, pero luego siguieron jugando. Vale. Entonces les conto a ellos como que se aceptaban el partido y perdieron. Vale, vale. En caso de, por ejemplo, no poner esa persona que no pueda conectarse a la partida tras un reinicio, se podrá jugar, pero con el bot. Que mismamente tenga el propio juego. Porque, digámoslo así, si tenemos que esperar a que una persona por falta de conexión tengamos que reiniciar siete veces, no sería justo. Vale, pero estaríamos 20 años estando ahí reiniciando la partida hasta que entrase. Vale, así que comprendemos que como tiene que haber un fair play tanto para tus equipos, decimos coge las normas, en este caso, de Cots. Que en este sitio es un reinicio. Vale. Y si hay segundo, no, al primer reinicio, no puede entrar, el propio equipo deberá decir si juega esa partida sin el barco o se podrá poner un bot. Porque evidentemente no sabe mal, pero tiene que ser igualdad para todos. En caso de que pusierais el bot, que sería un bot con la inteligencia más alta. Alta, sí, alta. Sí, sí, evidentemente. Evidentemente no lo vas a poner o baja, por favor. Ya lo que faltaba, para eso es mejor que iba a conseguir el impuesto y que no salga. Claro, evidentemente. Ok, vale, ok. El tema de los streamers, que ya justamente lo habéis dicho, que en principio ahora mismo, pues, que yo sepa, soy yo y JM, o JM y yo. Y a también este chico de Sudamérica, que también está interesado. Que habéis dicho, que en el reglamento, que hay que poner un delay de unos 5 minutos por la transmisión. ¿Es básicamente esto por miedo al stream sniping o simplemente por... Sí, principalmente eso. Ok. Ya imaginais, simplemente para confirmarlo. Vale. A ver, el tema de premios ya lo hemos comentado, pero... ¿Hay algún tipo de título honorífico para el que gane o algo así? O simplemente, mira, aquí tienes el premio y ya está, ¿no? Bueno, esas cosas... A estas alturas, ahora mismo, no se pueden afirmar ni negar. Sin embargo, estamos barajando la posibilidad de que pueda haber algo. Pero es simplemente eso, de momento está la posibilidad. Entonces, primero tenemos que ver la aceptación que está habiendo. Los resultados y ya tomaremos valores y diremos... Pues mira, a lo mejor podemos dar esto o no damos nada. Bueno, simplemente ya se deja ahí la incertidumbre. Vale. Pues una cosa, chicos. Yo voy a mirar a ver si hay una pregunta más de los usuarios. Porque son mis preguntas con esto, yo creo que ya estamos. Había un usuario que preguntaba... Más que nada, pues son dudas de temas de barcos. No os he dicho antes. Si podía jugar el Curfus. Es un barco que actualmente se pueda comprar en la tienda. Es un barco que pueda adquirir con dinero, en plan de juego. Es un barco que esté actualmente en algún lado para poder adquirirse legalmente. Porque todo esto, recordamos que necesitamos cuentas de prensa para no tener esta norma. Así que como no tenemos cuentas de prensa, hemos decidido estandarizarlo. En plan, todos los barcos se van a comprar. Si el Curfus no está dentro de la lista, pues yo lo siento por tu usuario, tu suscriptor. Pero no va a poder utilizar el Curfus. Podrá utilizar, yo que sé, otro barco. Como por ejemplo, yo que sé, el Browsen. O el Ohio. O cualquier acorazado que se pueda comprar actualmente. Tanto por recurso, carbón, hierro. Bueno, hierro, me he equivocado yo. Acero. Acero. Puntos de desarrollo. O economía normal. Pero no barcos que se hayan dado, por ejemplo, hace seis años. Y no estén actualmente. El Puerto Rico mismo es el ejemplo. Exacto. Yo, por ejemplo, tú como Comunity Contributor tienes acceso al Puerto Rico. Porque te lo han dado en tu cuenta. Pero, por ejemplo, Gabri no es Comunity Contributor, ni ha pagado por él, ni ha jugado tanto para sacarlo. ¿No crees que es un poco injusticia que tú lo tengas por ser Comunity Contributor y esa persona no? ¿O porque no haya estado en ese momento que lo dieron? Bueno, digamos que imagino que lo hacéis por el tema de todos iguales, ¿no? Es decir, si se pueda pillar, sí. Si no, eso, pues no. ¿Misma línea? Habla tú, Gabri. Habla tú. La única desigualdad que va a haber es lo de los capitanes. Se lo tendrá 21 puntos o no. Lo único. Ah, bueno, claro. Pero ya no podemos hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Es lo que decir, si se van a encontrar a Bremsa, es como todo el mundo con 21 y ya está, ¿no? Pero al no ser esto, pues ya dependerá de cada uno lo que traiga. Claro. A ver, yo imagino que la gente trae a los mejores capitanes, imagino. Y más en los tier 10. Bueno, esperamos que haya de todo. En plan, como son partidas de entrenamiento, ¿vale? Veremos capitanes únicos que realmente puedan utilizar las habilidades. Pero hasta cierto punto, yo ahora mismo no sé si se pueden utilizar en partidas de entrenamiento. Creo que Gabri, eso tiene más idea. No, no, no se puede. No se puede, vale, pues. No se pueden o siempre es que no se activan a los talentos. No se activa, no se activa. Vale, pues sabiendo eso, con que no se activan ellas partidas de entrenamiento, pues ya podemos entender que todos los capitanes van a estar bajo 21 puntos. Lo único que van a tener los capitanes únicos y especiales son esas habilidades que te potencian ciertamente una habilidad normal, por ejemplo. Pero no los talentos que pueden ser, yo sé, el disoló por lo mismo, de que si saques 6 ya, vale. Claro, por ejemplo, tu imagen de Tai del Yamato. Ponte un Yamato con Yamamoto. O sea, como te zumbes a uno ahí primero, imagínate. O como te saques un confederado. Claro, en plan, por ejemplo, el Kurnesov, por ejemplo, estamos hablando ya de capitanes que te pueden cambiar. Sí, sí, Kurnesov realmente con el talento puede dar la vuelta a una situación pérdida, eso es verdad. Sí, literalmente con último resistencia, que lo se llama, o por la memoria. Vuelve a la vida. El más que es el extremo del Rusiambia, sí. Claro, por esa cosa no te habré metido. Bueno, no se activa. Claro, claro. Vale, así que por eso, entre barcos y capitanes, nosotros serán normas, en el edad que hemos puesto a la norma de torneo, dejamos bien claro los barcos que permitimos, que son los que ya te he comentado. Vale, y los capitanes no habrá ningún problema de que utilicen todos los que quieran. Nos da igual el puntaje. Esperamos que sean de 21 puntos, porque es un tío 10 y un tío, te vas a hacer un torneo. Pero si no puedes, tampoco lo va a pasar. En cuestión también importante sería que nosotros esperamos ver barcos españoles en el torneo. Bueno, esperamos, ya que es un torneo de casa, jugar con lo que nos ha propuesto Wargaming. Álvaro de Bazán. Pero decimos que un Castilla, ahora mismo... No, el Castilla no, el Castilla te quito. El Castilla no, el Bazán posiblemente no es más destructor. Álvaro, claro. No es más destructor, es un barco que es difícil de jugar, pero es un destructor que te puede cambiar la partida si sabes jugar como. Muy bueno, para muchos sentidos. Aquí ya te imagino que serán los equipos, pues las tácticas, si uno considera que es mejor Álvaro o yo que sea. O sea, depende mucho de las tácticas, porque hay gente, ya sabéis, incluso todos que estamos aquí hemos jugado Clan Wars, algunos a un nivel incluso más alto en Cochi y todo. Y ya sabéis que a veces, por ejemplo, pues yo que sé, te pueden pillar un Clever o un Marsó para hacer rápida la captura. O mejor van full Smaland por el tema de radar a deleitear a otro DD. O sea, dependiendo un poco de las preferencias de cada equipo. O sea, imagino que allí veremos de todo. En este caso, también hemos pensado en eso, y como ha comentado antes mi compañero, Smaland está prohibido. El Spaland es un barco que considero que tiene todo. Tiene torpedos, aunque sean de bajo daño, rápidos o encima. Muy buena antiaérea, aunque no haya portabilidad en este sentido. Eso que tiene el barco. Cañones, unos cañones que te revientan fácil y un radar que realmente es letal. Así que hemos considerado que ese barco, aparte de que es un barco que ahora no se puede comprar, está prohibido. Y puede ser como otros barcos. Por ejemplo, dos Clever, como has dicho tú, o dos Marsós, hemos visto que eso es prácticamente desbalancear la partida. Así que no hay DD que aguante esos dos. Claro, pues hemos puesto la imitación de Clever o Marsó, en este sentido. Bueno, es lo que decimos, que aquí las alineaciones, ya esto, como en cada Clan Wars, habría gente que lo mirará más como en el meta. Gente que lo juega igual que Clan Wars, gente que dice, pues vamos a probar algo absolutamente diferente. Eso ya, imagino que el día del torneo, o los días de los enfrentamientos, ya veremos de todo variopinto a nivel de barcos y a nivel de estrategias. Eso ya. Exactamente, de todos modos, en este caso, en el tema del torneo como tal, la administración espera que se lo pasen bien. Pero es que encima, además, si esto es bien visto por los jugadores que patinan este torneo y los equipos, esto se podría convertir en un torneo anualmente. Es decir, estaría bien, esperemos a ver los resultados. Tendríamos nuestro propio torneo, estaríamos hablando de que seríamos una de las comunidades que puede decir que tiene un torneo y que es patrocinado por Wargaming. Sí, pero es lo que decimos, que de momento mejor ir con precaución, creo yo, porque hay que ver cómo va. Es decir, yo por mí, a nivel personal mío, ojalá que fuera lo que tú comentas, es decir, que esto llegue a una repercusión por parte de la propia comunidad española. Esto llegue a oídos de Wargaming y realmente se pueda convertir esto en un evento más importante. Es lo que esperamos todos, a menos lo que creo que estamos aquí ahora mismo en esta sala, ¿no? Pero, lo decimos siempre, mejor ir con prudencia, creo yo, ver a ver cómo va esta primera edición, ver cuando haya acabado todo, vosotros mismos os reunís, veis a nivel estadístico cómo ha ido todo, cómo ha ido a nivel de aceptación, tal, y a partir de ahí, pues ya se verá. Pero vaya, que por deseo y por ganas de que realmente esto pueda convertirse en algo más, yo creo que todos estamos de acuerdo. Toda la gente, a menos que quiera participar en este torneo, estamos de acuerdo. Pues nada, chicos, si no hay ninguna cosa más que queráis añadir, yo por mí las preguntas ya las tengo. Os dejo dos minutos por si queréis añadir alguna cosa antes del cierre. Sí, a ver, por parte de la administración queremos dar las gracias a todos aquellos que vayan a participar. La verdad, no sería esto un torneo español sin su participación como equipo. También los streamers que van a participar, ¿vale? Como Jabo, el propio Coop o JM, ¿vale? Que ahora mismo están apuntados para dicho torneo. Si no me dejo alguno, creo que no. Actualmente creo que estemos confirmados. Y sobre todo, dar las gracias a Wargaming, concretamente a los dos representantes que tenemos en la comunidad, a Unruc y BlockMinister, por ayudarnos a que este torneo sea especial. Sea uno de los torneos que digan, hostia, puede ser interesante apuntarse. Así que gracias a todos ellos. Esperamos que se lo pasen de puta madre, con perdón de la expresión, pero es la mejor expresión en este sentido. Y cualquier duda, estamos dos otros allá con una hispana que habrán ticket. Y nosotros les responderemos todas sus dudas o sus cuestiones que nos pongan. Y esperamos verlos allí a todos. Así que yo creo que esto va a ser el inicio de algo importante si esto triunfa. Así que dicho todo, si no tiene nada más que a mí mis compañeros, pues para de la administración y de la organización en este sentido, no tendríamos nada más que decir. Si no, claro, yo no hablo por ellos. ¿De Gabriel o Lijan quieres decir algo más? No, yo nada. ¿Lijan tampoco? Yo por mí solo les he dicho todo lo que había que decir. Yo estoy muy agradecido también con el tema del trato que está teniendo el torneo y la comunidad, porque desde que se anunció, en lo que se comentó, de que nosotros esperábamos que a lo mejor en un mes, con suerte, recabara ocho equipos. Y nos hemos dado cuenta de que a la semana y media había ya más de ocho equipos. Entonces ha sido una alegría ver la aceptación que ha tenido y el apoyo que también se está recibiendo por parte de la propia desarrolladora. Pues nada, chicos, si no hay nada más, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado y participado en la entrevista. Y nada, todos aquellos que habéis estado viendo toda la entrevista, oyéndoles a ellos, pues si tenéis alguna duda, pues o bien volver a una parte del vídeo, o como ya han dicho, iros al Discord directamente de la comunidad y que todo lo que sea, o incluso ellos mismos os responderán las dudas. Y nada, yo me despido ya, recordaros lo que han dicho, inscripciones hasta el 27 de este mes, 27 de agosto, 29 sorteos de los mapas y equipos, día 1 reino de capitanes y los torneos como tal van a ser los días 2 y 3 de septiembre. A ver, chicos, dicho esto, me despido, espero que os haya gustado la entrevista, gracias a Likan, Soldar y Gabri por haber estado, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y chao. Gracias.